Aproximadamente en el año de 1484 nació en Tizatlán, Tlaxcala, un noble indígena que llevaría por nombre Xicotengatl a Xayacatzen. Los primeros cronistas de la Nueva España transcribieron el nombre de este noble guerrero como Xicotenga y lo apodaron el mozo, ello para distinguirlo de su padre, Huewe Xicotengatl, conocido como el señor de Tizatlán o Xicotengatl el viejo, quien fuera tlatoani de uno de los cuatro señorillos que en el siglo XV conformaban la república de Tlaxcala. Durante su infancia, Xicotengatl a Xayacatzen recibió una educación cuidadosa y exigente, como correspondía a su condición de principal de la república de Tlaxcala. Se distinguió por su valor y audacia en acciones guerreras, ello lo llevó a comandar el ejército de los cuatro señorillos. Su capacidad de liderazgo y patriotismo se manifestó al enfrentar a los invasores españoles comandados por Hernán Cortés cuando llegaron a Tlaxcala en 1519. Sin embargo, a pesar de luchar con valentía, no logró vencer a los españoles en ninguno de los enfrentamientos que sostuvo contra ellos. Por ello, los clascaltecas se vieron obligados a negociar o aliarse militarmente con Cortés y así, los señoríos de Tlaxcala aceptaron alojar a los españoles en su ciudad, proporcionándoles hombres, provisiones y armas para continuar con su travesía hacia Tenochtitlán. La relación entre Hernán Cortés y Xicoténcatl a Xayacatzin fue difícil desde sus primeros contactos, pues pocos dirigentes indígenas como este lograron vislumbrar las catástrofes que traería la conquista a su pueblo. Cuando Cortés y su ejército estaban en Texcoco para poner sitio a Tenochtitlán, Xicoténcatl dejó el ejército aliado porque contradecía sus ideales, pero también se cree que salió a conseguir provisiones. Por tal motivo, fue acusado de traición y Cortés ordenó que se le apresara y ahorcara cerca de Texcoco el 12 de mayo de 1521. Así que hoy aprendiste algo nuevo y estoy seguro que cada que escuches hablar de Tlaxcala recordarás a este héroe prehispánico. Tlaxcala 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 Tlaxcala